Hola a todos, bienvenido nuevamente al canal, el día de hoy quiero tratar un tema más de la serie de filosofía gnóstica y el episodio de hoy se trata, se llama estamos en guerra, así que vamos a empezar ¿A qué guerra es a la que nos estamos refiriendo? Pues es una guerra contra la humanidad, básicamente esa es la realidad y es una guerra que de una forma vamos a decir un poco bizarra y un poco interesante pasa desapercibida porque mucha gente no la ven como una guerra como tal, simplemente no ven todo junto, todos los vectores de ataque así que lo que me propongo en este episodio es hablar sobre los distintos vectores de ataque que como en su conjunto hacen un sistema, un ataque sistemático vamos a decir en la humanidad y como nos vemos afectados bueno y los vectores de ataque que vamos a mencionar son los siguientes es familia, niñez, masculinidad, feminidad, salud, alimentación, sociedad, economía, medio ambiente, relaciones, relaciones entre pareja sexualidad, información, medios de comunicación, propaganda, espiritualidad y conciencia y empezando con el primer tema es vamos a hablar sobre lo que es familia, niñez, masculinidad y feminidad y este es una de las áreas obviamente más importantes porque todos reconocemos que la familia es la base de la sociedad así que es aquí donde empiezan los ataques, es aquí donde empiezan vamos a decir los problemas y estos ataques no son recientes, son ataques que algunos de ellos han empezado hace yo creo que algunos de ellos hace cientos de años pero no es más antiguo que eso y el primer tema que quiero mencionar es este del romanticismo el romanticismo ha destruido la familia de una forma que mucha gente no sospecha que mucha gente ni siquiera ha notado el romanticismo es un movimiento bastante reciente tal vez tiene 100 años a lo sumo y en qué consiste o a qué me refiero con el romanticismo el romanticismo es esta idea es esta tendencia de querer decir yo voy a encontrar mi pareja y me voy a casar por amor y como desgraciadamente la mayoría de la humanidad está de acuerdo con este paradigma es difícil explicar qué es lo que está mal con él pero para entender qué es lo que está mal con él vamos a hablar sobre las consecuencias y pues qué es lo que había antes del romanticismo antes del romanticismo lo que había eran los matrimonios arreglados como se les conoce o contratos matrimoniales como tales pero vamos a ver las consecuencias los matrimonios arreglados como tal o los matrimonios que vamos a decir los padres de un lado y de otro los padres de la madre de la parte de la mujer y los padres de la parte del hombre se reunían y decidían que uno iba a ser la mejor pareja para el futuro de ambos y bueno sin embargo a pesar de que no es un sistema perfecto es un sistema que funcionó literalmente por miles de años y miles de años con mucho éxito sociedades que aún tienen este tipo de paradigma en su sociedad son muy efectivas y tienen una baja tasa de divorcio y el romanticismo es todo lo contrario el romanticismo lleva a una altísima tasa de divorcio y como lo decía el romanticismo es prevalente en nuestra sociedad moderna la mayoría de los países están de acuerdo con este con este paradigma es un paradigma bastante tóxico pero como fue vendido de una forma ideal como una forma de una especie de rebelión una rebelión contra el orden establecido de decir bueno es que yo voy a escoger a mi pareja no voy a dejar que me lo impongan pero a pesar de que suena vamos a decir muy ideal muy bonito la verdad es que es bastante negativo ¿y por qué es negativo? porque parte de la idea de que mis emociones son lo que va a regir mi vida mis emociones son lo que va a regir mi matrimonio mis emociones es lo que va a regir a quien escojo y de una forma bastante absurda terminamos elegiendo en la mayoría de las ocasiones a la pareja equivocada porque las emociones en el ser humano son inestables y caprichosas y generalmente no tienen nada que ver con un sentido práctico además de que cuando se adoptó el romanticismo como un esquema de vida como un paradigma que debería guiar mi mi búsqueda de la pareja ideal también se renunció al sentido de compromiso de manera que antes ¿verdad? cuando se eligía la pareja los padres eligían a la pareja y empezaba el matrimonio generalmente las parejas a veces en algunos casos ni siquiera se conocían así que pues no había amor sin embargo se reconocía que había una necesidad había un compromiso de permanecer juntos toda la vida entonces este compromiso se tomaba muy en serio se hacían una serie de promesas y unas promesas que llevaban vamos a decir a un a un contrato a un contrato de facto y este contrato se tomaba de una forma muy seria de manera que los beneficios eran que si había un problema en la pareja pues se tenía que resolver porque este contrato era un contrato indisoluble entonces no importa si tenemos problemas como vamos a estar todos juntos toda la vida vamos a trabajar juntos para resolverlo entonces esa actitud era una actitud bastante saludable y en muchos casos incluso se desarrollaba el amor en esta pareja porque decía bueno pues vamos a estar toda la vida pues yo creo que es es vamos a decir útil que desarrollemos un afecto por uno por el otro pero un afecto que se desarrollaba a posteriori no a priori y era un afecto que se desarrollaba en un marco en el que se habían elegido factores que iban a contribuir al éxito de esta pareja por factores que por personas que no estaban involucradas de manera que de alguna forma a pesar de que el sistema como tal es imperfecto las personas que decidían tenían más objetividad que las personas que estaban involucradas y lo que tenemos actualmente con el romanticismo es que se renuncia completamente a cualquier clase de compromiso así que estamos escogiendo a nuestra pareja en base a una ilusión de que me siento bien con él o me siento bien con ella me estoy enamorado de ella estoy enamorado de él y en base a eso se funda un matrimonio pero eso no es todo el problema el problema es que también se renuncia al compromiso porque como lo que rige mi decisión es la emoción a veces la emoción desaparece así que de pronto me encuentro con que descubrí que ya no te amo así que vamos a divorciarnos descubrí que amo a alguien más así que vamos a divorciarnos tenemos un problema te huelen los pies vamos a divorciarnos así que hasta el problema más pequeño es causa del divorcio así que y de una forma muy interesante la mayoría de los divorcios actualmente son iniciados por la mujer y esto es porque la mujer contraria al hombre es mucho más emocionalmente inestable así que pues esto realmente es una fórmula para el desastre es una fórmula para el desastre porque el divorcio está ocasionando pues la destrucción de la familia la destrucción de la sociedad como tal yo creo que todo el mundo reconoce que la familia es la base de la sociedad de la sociedad así que si los matrimonios están desapareciendo si los matrimonios están terminando si los hijos están siendo criados en matrimonios separados o a veces por madres solteras así que encontramos que la sociedad como tal está siendo agredida como de una forma sistemática que es lo que vamos a estar viendo además se está atacando a la niñez y la niñez está siendo atacada de distintas formas como vimos primero porque son víctimas de de los divorcios así que no tienen un modelo a seguir un modelo a seguir porque sus padres han sido divorciados así que empiezan a ver ese modelo y creen que eso es lo que es correcto y bueno pues es más fácil seguir las acciones que que los principios así que pues si eso es lo que vieron eso es lo que repiten y lo que estamos viendo es que es una sociedad donde tenemos un alto índice de divorcio que que no debería ser finalmente está afectando nuestro nuestra sociedad como tal y además los niños están siendo afectados por esta nociva tendencia a atacar el género en el género biológico de los de los niños así que se les está vendiendo la idea a los padres de que los niños deben escoger su género en vez de regirse por el género biológico que que ha sido lo que ha regido la humanidad por pues la mayor la mayor parte de la historia yo digo y esto es bastante nocivo porque estadísticamente yo creo que el 99% de las personas en el mundo nacen con un género biológico ya sea masculino o femenino hay un pequeño porcentaje de como se puede decir anormalidades genéticas que permiten que una persona nazca con un género que no se conforma o que no corresponde enteramente a un género masculino o un género femenino son anomalías genéticas que que son realmente pequeñísimas en estadística así que en base a estas alteraciones genéticas crear un paradigma en el que se les dice a los niños que ellos deben escoger su género es realmente absurdo y no solo es absurdo biológicamente sino que es absurdo psicológicamente porque está generando toda clase de problemas en los niños y en los adultos hay unos altos grados de problemas psicológicos en las personas que tienen problemas de identidad sexual de identidad de género hay depresión hay problemas psicológicos de toda clase incluso un alto grado de suicidio en personas que tienen problemas de identidad de género y esto ha sido artificialmente creado el problema no existe el problema existe en un pequeñísimo grado en un pequeño porcentaje de la población y esas personas que históricamente han tenido esa clase de situaciones se han amoldado a la sociedad de una forma más o menos exitosa históricamente yo digo que no no ha sido suficientemente relevante como para que haya causado problemas sociales y ahora lo que se está haciendo es invirtiendo la pirámide y decirle a todo mundo que que los géneros de hombre y mujer no existen y que cada quien puede elegir el género que le parezca y eso es definitivamente nocivo para la sociedad nocivo para las personas y especialmente nocivo para la niñez adicionalmente se está atacando a los niños y a las parejas en el sector de las hormonas a través a través de los alimentos y muchos otros aspectos que influyen en la crianza los niños o hombres están siendo atacados con las hormonas porque hay muchas sustancias químicas que tienen efectos estrogénicos de manera que esto afecta a los niños y los niños tienen tendencias a ser más afeminados a ser menos masculinos y esto también afecta a las mujeres a las niñas y las niñas se empiezan a desarrollar sexualmente a una edad más temprana y a todo esto unimos la influencia de los medios de comunicación y la propaganda así que se sexualiza mucho más a las niñas que a los niños se las sexualiza a una edad muy temprana tan temprana como 5 años y los padres como son víctimas de todas estas influencias van de acuerdo con esta sexualización de las niñas particularmente así que se las viste prácticamente como prostitutas desde la edad de 5 años con ropas que no son de acuerdo con su edad con ropas que forma inapropiadamente sexy a una edad que no corresponde realmente absolutamente y para esto todavía tenemos además la influencia legal en todas estas áreas que yo he mencionado así que afecta la ley la ley afecta a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida porque es la forma en que se hace legal todos estos ataques que están atacando a la humanidad la ley juega un papel preponderante en todos estos ataques la ley ataca al hombre a través del divorcio así que el hombre siempre es la víctima en el divorcio realmente el hombre es el que es más afectado el hombre rara vez obtiene la tutela de sus hijos el hombre es el que es más afectado económicamente en los divorcios en una mayoría definitivamente y pues esto es realmente catastrófico la ley también está promoviendo los divorcios promueve que las madres solteras crían a sus hijos sin un hombre a su lado y hay toda clase de estímulos para que las madres crían a sus hijos solteras por ejemplo hay sociedades en donde mientras mayor número de hijos tienen las mujeres pues menos menos incentivos tienen para para tener un hombre porque el estado les mantiene a los hijos así que la mujer ya no necesita de un hombre que la mantenga y esto pues no le da ningún incentivo para que ella busque un matrimonio y para crear a sus hijos pues es obvio que es inadecuado porque la mujer no puede dar un modelo a seguir de un hombre porque ella no tiene un hombre y si acaso hay hombres en su vida son hombres que pasan un corto tiempo con la mujer y después cambian así que crean inestabilidad en los hijos que son criados en este tipo de unidades familiares en las que solo hay una madre esto genera un desequilibrio psicológico un desequilibrio social además tenemos problemas en la reproducción la reproducción está siendo atacada también en la familia la reproducción está siendo atacada porque hay cada vez menos menos partos se genera esta esta propaganda de que las mujeres tienen que dar a parto sin dolor así que generalmente los médicos intervienen a través de una operación cesárea y la mujer biológicamente no puede tener demasiados hijos porque ya es afectada así que los partos naturales están prácticamente desapareciendo y esto es artificial realmente se está atacando a la familia así que cada vez nacen menos hijos por distintas reacciones y además de que también se afecta mucho la salud de las personas la salud sexual así que no hay un incentivo para que las familias tengan más hijos si acaso la familia tiene dos hijos es considerado ideal cuando realmente es lejos de estar considerado ideal tener dos hijos es prácticamente mínimo nivel de mantenimiento que una familia debería tener pero realmente no están creciendo las familias se están disminuyendo se están haciendo cada vez más pequeñas así que los medios de comunicación están creando una un ataque a nivel social contra las familias contra la niñez contra la masculinidad contra la feminidad se está denigrando el rol del padre se está denigrando el rol de la madre así que cada vez el rol del padre es mínimo en la sociedad y esto nos está afectando a todos definitivamente continuando con el siguiente tema vamos a hablar sobre salud y alimentación y salud es un área que realmente está siendo afectada gravemente gravemente porque vemos especialmente recientemente tal vez recuerdan que hace unos dos años empezó esta situación con un microorganismo con un virus que generó pues pánico mundialmente y esto realmente ha sido vamos a decir el inicio de un ataque más sistemático en la humanidad los microorganismos siempre han existido pero ahora con esta nueva enfermedad que surgió empezaron a surgir a la vez otras enfermedades variantes de ese virus variantes de virus antiguos variantes de bacterias de cualquier clase de microorganismo algunos que ya habían sido antiguos están resurgiendo salen enfermedades nuevas entonces estamos teniendo problemas toda clase de problemas incluso con las vacunas tenemos problemas con las vacunas porque la gente ha tenido una reacción muy muy negativa a las vacunas una reacción social psicológica a las vacunas la gente no quiere vacunarse las vacunas algunas de las vacunas tienen documentados efectos secundarios así que la gente no los quiere no las quiere tomar y sin embargo se están como se puede decir forzando a las personas legalmente a tomar las vacunas así que la ley también cuenta de manera superlativa en esta área en este vector de ataque que estamos mencionando y está documentado que ha habido un número bastante vamos a decir significativo de muertes extras que no están relacionadas con el virus originalmente no han sido explicadas la gente no sabe por qué está muriendo la gente y recientemente ha habido también una serie de muertes notorias de personas jóvenes algunos de ellos inclusive atletas gente sanas completamente que repentinamente colapsan mueren sin razón aparente y no ha podido ser explicado así que es esto realmente bastante grave y además tenemos la cultura occidental principalmente donde se crea la cultura de la curación con la cultura de la curación me refiero a que en vez de promover la cultura de la prevención especialmente en el occidente se busca remediar algo cuando ya está el problema cuando existe una enfermedad entonces buscamos arreglarlo esto en contraste con la cultura de la prevención que debería ser obviamente mucho más efectiva pero que no es económicamente viable así que es más vamos a decir rentable económicamente curar una enfermedad que prevenirla además tenemos ataques de los productos químicos y toxinas que existen en los alimentos y en nuestro medio ambiente tenemos grande cantidad de productos químicos que son nocivos para nuestra salud en prácticamente todos los alimentos especialmente los alimentos procesados que son prevalentes en la mayoría de las sociedades en la mayoría de los núcleos familiares la mayoría de las personas no pueden escapar de encontrarse algún alimento que tenga alguna clase de toxina que tenga alguna clase de químico a menos que sea inclusive a veces productos que considera unos 100% naturales tienen alguna clase de químico o toxina presente que afecta la salud tenemos además el problema del electromagnetismo el electromagnetismo genera problemas de salud que no han sido como se puede decir apropiadamente informado a las personas el electromagnetismo está bombardeando nuestro cuerpo constantemente todos los días el electromagnetismo viene de cualquier aparato electrónico y especialmente de los aparatos que generan ondas de radio como puede ser las sondas de wifi también existe radiación ionizante que promueve realmente muchos problemas de salud que viene por parte de las líneas eléctricas las líneas públicas eléctricas las que corren por las torres eléctricas de distribución de alto voltaje y generan realmente problemas para la salud muy graves pero pues actualmente a donde quiera que vamos vamos con el teléfono por lo menos y el teléfono es una alta fuerte de radiación electromagnética que realmente ha habido bastantes investigaciones sobre esto pero no han sido dadas a conocer así que los efectos en la salud son realmente bastante negativos tenemos además el asunto de los plásticos los plásticos tienen toda clase de efectos negativos en la salud algunos de ellos no han sido 100% conocidos investigados y demostrados hay falta de investigación en esta área pero encontramos que los plásticos son prevalentes están en prácticamente todo lo que tenemos en nuestra vida casi todos los productos alimenticios están en contenedores de plástico entonces tenemos este bombardeo constante de de toxinas de productos que son derivados de los plásticos de químicos que están derivados de los plásticos además de la contaminación que producen en el mar por ejemplo los plásticos los plásticos cuando se degradan se vuelven partículas muy pequeñas y forman parte de las de los seres vivos que viven especialmente en los mares así que cuando consumimos productos del mar los introducimos también a nuestro cuerpo y actualmente se ha se ha descubierto que existe una gran cantidad de microplásticos en la en el flujo sanguíneo de las personas así que mientras más productos del mar consuma una persona más microplásticos tiene en su en su torrente sanguíneo y no hay investigaciones al respecto nadie sabe cuáles son las consecuencias pero supongo que no es nada positivo tener por ahí plástico en la sangre así que es realmente grave y parece cuando lo vemos en el gran contexto de las cosas parece que es algo deliberado esto es más que aleatorio esto es un es un ataque sistemático contra contra la humanidad como tal y eso es lo que yo quiero demostrar y lo que quiero mencionar en este en este episodio tenemos además el asunto de la medicina y los médicos procedimientos quirúrgicos que vamos a decir forman un tema como tal los médicos tienen grandes incentivos para promover procedimientos quirúrgicos comparados contra tratamientos curativos contra prevención es más redituable hacer una operación que tratar a una persona o que darle una medicina así que preponderantemente los médicos en general promueven más los procedimientos quirúrgicos que otro tipo de soluciones alternativas a problemas de salud tenemos el problema de las medicinas las medicinas muchas de las medicinas sobre todo la medicina que se le llama como medicina alópata tiene efectos secundarios que son conocidos algunos de esos efectos son desconocidos pero generalmente la medicina natural está siendo atacada está siendo atacada legalmente así que no hay no hay en algunos países es absolutamente ilegal cualquier medicina alternativa cualquier tratamiento medicinal alternativo así que la ley juega un papel preponderante también en esta área y adicionalmente tenemos el problema de los costos grandes conglomerados de medicina a nivel global controlan el flujo de medicinas así que las medicinas son extremadamente caras hay personas que simplemente no tienen dinero para combatir las enfermedades de las que son son víctimas y tenemos además el problema de los médicos los médicos constantemente también están siendo atacados de manera que ellos no no tienen ningún incentivo para practicar medicina alternativa y los médicos muchos de los médicos pues han desarrollado una un nocivo interés económico que va en contra de los intereses de salud de sus pacientes vamos a decirlo tenemos adicionalmente ataques en en la en la agricultura como tal en la en todas las áreas de como se puede decir de alimentación de producción de alimentos tanto vegetales como animales hay ataques en estas áreas de manera que sabemos que los animales están siendo criados en condiciones que no permiten que sean sanos los alimentos que han que se crean que se cosechan tienen modificaciones genéticas tienen problemas con pesticidas con fungicidas con los mismos fertilizantes están creando problemas tóxicos la ley está creando problemas para los agricultores para los ganaderos problemas de que tienen que reducir emisiones de nitrógeno emisiones de metano así que está afectando también la economía de los granjeros la economía de las personas que producen los alimentos y esto es algo sistemático existe también en ciertos países el problema de la legalización de las patentes de los vamos a decir organismos modificados genéticamente semillas modificadas genéticamente así que hay países donde se considera ilegal acumular semillas así que ya ya un granjero no puede no puede siquiera guardar la semilla de su propia cosecha en algunos países esto es realmente grave y puede ocasionar crisis alimentarias a nivel global además tenemos los medios de comunicación y la propaganda que generan al mismo tiempo problemas de salud tenemos que se promueven regímenes alimenticios que no son sanos tenemos actualmente una epidemia de diabetes a nivel mundial problemas de obesidad hay una epidemia de obesidad a nivel mundial así que y no solo esto hay toda clase de problemas que están surgiendo la sociedad moderna es una sociedad más enferma que sociedades anteriores y los medios de comunicación realmente no están ayudando mucho están a veces exacerbando el problema haciéndolo más grave pasando a otro tema vamos a hablar sobre sociedad economía y medio ambiente otro grave factor de vector de ataque que tenemos es el ataque contra nuestra sociedad como tal el poder del estado ha estado incrementando constantemente tiene una tendencia a estarse incrementando especialmente en los últimos dos o tres años el poder del estado ha sido tal que muchos estados se han convertido prácticamente en estados fascistas estados policíacos donde la policía puede hacer lo que quiera con los individuos y pues esto es bastante grave pero lo están haciendo de una forma legal finalmente la ley es la que permite que todos estos ataques tengan lugar la ley le da al poder al estado más poder más poder cada vez más poder así que finalmente tenemos que cada vez el individuo tiene menos libertades y menos menos poder y no se puede defender contra los estados tenemos el problema del modelo económico la pobreza la disparidad económica el modelo económico dominante en nuestro mundo moderno es el modelo del capitalismo es un modelo económico bastante nocivo sin embargo se defiende se defiende incluso las personas pobres defienden el capitalismo y esto es obviamente por parte de los medios de comunicación y propaganda las gentes le dicen bueno es que ser capitalista ser democrático es tener libertad y la verdad es que no hay libertad en el capitalismo es una pirámide el capitalismo como tal es una pirámide es una forma de imponer el colonialismo en el mundo así que este modelo económico provoca pobreza en los países provoca pobreza en las sociedades en las familias es conocido que tal vez solo el 5% de las personas son ricas en el mundo si no es que menos así que pues es obviamente una pirámide es un esquema piramidal sin embargo todas las personas crean o creen en esta falsa narrativa verdad que es posible ser rico cuando en realidad no lo es porque existe toda clase de leyes y sistemas reglas que impiden que la persona salga de la pobreza así que la disparidad económica es mayúscula en estos momentos la proporción de disparidad económica es entre la persona que percibe el salario mínimo contra la persona que tiene el salario más grande a veces es millones de veces de diferencia así que pues esto es obviamente absurdo vamos a decir nunca va a llegar el caso de acuerdo con el modelo económico actual del capitalismo nunca va a llegar el caso y estoy hablando con 100% de certeza nunca va a llegar el caso en que la mayoría de las personas sean ricas jamás esto no lo permite el capitalismo y esto es algo que las personas no entienden la mayoría de las personas defienden el sistema económico y bueno si bien tuvimos o tenemos todavía por ahí el comunismo o el socialismo en sociedades como la china que tampoco es un modelo efectivo es hasta cierto punto un sistema un poco más justo sin embargo no es tan eficiente pero tampoco es la solución hay otros sistemas económicos alternativos que no son explorados que no son implementados por ejemplo el sistema cooperativista el sistema cooperativista es bastante efectivo en nivel por ejemplo nacional las cooperativas buscan la vamos a decir la prosperidad de todos sus miembros y generalmente se logra es un sistema muy equitativo muy justo y que permite que todas las personas que forman parte de una cooperativa progresen que finalmente yo digo que es un sistema ideal pero hasta la fecha donde al menos hasta donde yo sé no hay ningún país donde haya sido implementado ampliamente el sistema cooperativista por dar solo un ejemplo pero se podría haber investigación económica científicos económicos se podrían poner a desarrollar un sistema más justo más equitativo más efectivo más eficiente pero no hay incentivos para lograr esto porque el sistema económico actual beneficia a las élites y pues ellas no tienen ningún interés en compartir la riqueza con el resto de la población mundial tenemos además el problema de la contaminación en el mundo que es mayúsculo el problema de la contaminación está afectándonos globalmente está afectando los mares está afectando todos los aspectos de nuestra vida y no hay soluciones reales a este problema tenemos también el problema del clima habrá personas que dicen bueno pues es que no se sabe que es lo que causa el problema del clima hay debate al respecto hay personas que dicen que el debate es ficticio que realmente está demostrado que hay un cambio climático pero lo que no ha sido demostrado es que lo causa y tampoco ha sido determinado cuál es la solución así que no hay un problema no hay una solución al problema climático existe el problema vemos los efectos del cambio climático como tal es innegable existe un cambio climático existe un problema pero no tenemos la solución hay personas que especulan que debido a la situación climática actual es posible que la humanidad como tal desaparezca en el año 2030 y esto pues es realmente escalofriante pensarlo yo pienso honestamente que esto no va a ocurrir pero pues yo no tengo todos los elementos para decir que es cierto o que no lo es adicionalmente tenemos el problema de las guerras y conflictos en el mundo yo digo que no ha habido un año que no haya habido una guerra o un conflicto en el mundo actual y los conflictos de una forma muy interesante muchos de estos conflictos son artificiales son producto del neocolonialismo y son un efecto secundario del capitalismo así que estos conflictos estas guerras es un negocio es un negocio bastante redituable para las empresas que producen las armas así que muchas personas no entienden que estas guerras y estos conflictos son instigados son creados son promovidos por por las corporaciones que crean estas armas por los estados que venden estas armas y pues la población es la que sufre además tenemos el gran riesgo de que haya un conflicto una conflagración mundial que afecte a toda la humanidad así que pues obviamente es algo bastante grave y no parece que esté disminuyendo el riesgo de conflicto sino que parece que está incrementando tenemos el problema del ataque en las libertades individuales así que las personas cada vez tienen menos menos libertades constantemente están siendo aprobadas nuevas leyes en la mayoría de los países que restringen las libertades individuales con la promesa de otorgar más seguridad entonces pues esta es una es un esquema completamente insostenible porque no sólo no se logra la supuesta seguridad que se le está promoviendo a las personas sino que está coartando la libertad está coartando la individualidad y esta tendencia no tiene reversa está haciéndose más grave cada vez este 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 fenómeno tenemos el problema de los impuestos el problema de los impuestos es que hay una tendencia global a que las personas están pagando cada vez más impuestos y cada vez hay menos como se puede decir influencia sobre en qué se puede gastar los impuestos una persona sólo está obligada a pagar impuestos pero no tiene la capacidad de influir al estado para decidir cómo gastar estos impuestos así que esto es un problema bastante grave y es un problema global finalmente tenemos además el problema de la movilidad la movilidad con esto me refiero a la migración que está ocurriendo actualmente en el mundo es un fenómeno global actualmente y esto está siendo ocasionado por distintos factores sistemas económicos problemas de pobreza problemas de contaminación y pronto van a empezar a haber problemas de migración por consecuencias del clima hay actualmente también migración como resultado de guerras de conflictos armados así que la migración es un fenómeno actual y que está afectando a todos los países y pues que no hay una solución finalmente nos está afectando a todos pero no hay una solución a esto tenemos el problema de la población actual el problema de la población es contrariamente a lo que muchos podrían pensar realmente el problema es que hay cada vez menos población o sea se está despoblando el planeta pero los medios de comunicación y la propaganda crean la falsa idea hay un problema de excesiva población en el mundo pero lo que está ocurriendo es todo lo contrario se estima que para el año 2030 más del 50% de la población va a tener va a ser mayor a 25 años entonces entonces lo que esto nos está diciendo es que nuestra población está envejeciendo está envejeciendo nuestra población a un ritmo acelerado están haciendo cada vez menos niños y esto es un fenómeno global global así que ya vamos a tener menos niños una población menos joven una población más enferma así que esto va a ocasionar toda clase de problemas y es un problema que se está acelerando curiosamente mientras más educada es una persona menos hijos tienen entonces esto es debido a los medios de comunicación a la propaganda es un problema realmente es innegable en cuanto a las relaciones las relaciones de pareja y la sexualidad es otro de los vectores de ataque que tenemos que reconocer el modelo de relaciones actuales está fallido esto está regido por el feminismo principalmente y se están afectando los roles de género y se está promoviendo la promiscuidad de manera que los roles de género están siendo invertidos los hombres son cada vez más débiles y las mujeres son cada vez más fuertes las mujeres se promueve la masculinidad el hombre se promueve la feminidad y esto pues solo puede ser negativo porque se está invirtiendo los roles de una forma artificial y se está promoviendo la promiscuidad en las relaciones de manera que ya las personas no buscan una relación con miras de lograr un matrimonio de tener una relación durable sino se busca una relación pasajera donde la promiscuidad es la que gobierna este tipo de relaciones y esto afecta principalmente a las mujeres las mujeres se les vende la idea de que está bien que tengan muchas relaciones sexuales y al hombre se le promueve la misma idea sin embargo esto nos afecta de forma desigual el hombre como tal es menos afectado por la promiscuidad que las mujeres esta es una cuestión meramente biológica y también es psicológica la mujer mientras más relaciones sexuales tiene menos está preparada para tener una relación a largo plazo es menos menos aceptada también por sus por sus parejas sexuales mientras más relaciones sexuales tiene una mujer menos probable es que tenga una relación estable además que se ocasiona como resultado de la promiscuidad que muchas mujeres tienen hijos y siguen siendo solteras así que hay miles y miles de casos tal vez millones de casos de madres solteras que nunca se van a casar nunca se van a casar porque ya no son atractivas para ningún hombre especialmente para un hombre que tenga cierto grado de éxito nunca se va a interesar en estas mujeres así que hay por ahí un estudio que menciona que alrededor del año 2030 todas las mujeres de 25 de 25 y mayores el 50% de las mujeres nunca se van a casar y esta es una estrategia pero es una estadística escalofriante significa que el 50% de las mujeres nunca van a saber lo que es tener una pareja estable nunca van a saber lo que es tener un matrimonio y esto afecta a los hijos que van a ser criados por esta madre esto afecta a los hombres también porque muchos hombres están desencantados de este modelo de relaciones actual de este modelo en el que se promueve la promiscuidad en vez de buscar una pareja estable y muchos hombres están simplemente abandonando el sistema abandonando absolutamente ya no quieren tener relaciones ya no quieren tener relaciones estables y esto pues está afectándonos a todos relativamente como sociedad hay una gran prevalencia de pornografía y prostitución en nuestra sociedad actual y esto ha sido también legalizado hay una pornografía y una prostitución que ha generado especialmente tal grado de ¿cómo se puede decir? corrupción en nuestra sociedad que ya hay mujeres que lo ven de una forma normal y lo ven como una profesión aceptable una profesión redituable que generalmente se puede hacer incluso en línea ¿verdad? así que hay muchas mujeres que ya no buscan tener una carrera simplemente se dedican a la pornografía a vender su cuerpo y pues esto no puede tener un resultado positivo es obvio sin embargo pues esto es promovido nuevamente por los medios de comunicación y es realmente catastrófico el resultado que estamos teniendo se está corrompiendo la sociedad como tal y está teniendo un efecto negativo más allá de cualquier aspecto moralista que se le puede atribuir a este fenómeno está afectando a la sociedad porque ya las personas no quieren trabajar quieren simplemente estar haciendo pornografía y prostituirse entonces esto no puede ser algo positivo tenemos además el sistema de las redes sociales y la sociedad como tal que está generando problemas en las relaciones sexuales en las relaciones de pareja las redes sociales la prevalencia de las redes sociales está generando mayor número de divorcios mayor número de infidelidad de casos de infidelidad porque genera esta falsa sensación de que hay abundancia de opciones así que especialmente a la mujer se le genera este exceso de validación por parte de la sociedad a través de las redes sociales y las mujeres empiezan a descubrir que atraen a los hombres y crean esta falsa sensación de que existen muchas opciones entonces dicen bueno tal vez puedo tener un mejor hombre y cambian al hombre que tienen por otro y los hombres también lo hacen existe esta falsa idea de que existen muchas opciones cuando en realidad no es así es una ilusión simplemente promovida por las redes sociales afecta la imagen de las personas y afecta la percepción de las personas las personas son menos fieles y hay parejas hay relaciones menos estables esto nos afecta a todos definitivamente hay cada vez menos menos este normalidad vamos a decir en las relaciones de pareja y para mencionar además como se han dado cuenta los los medios de comunicación y la propaganda afecta todas las áreas a las que he mencionado incluyendo los aspectos legales la ley es prevalente la ley es necesaria para para ser válido todos estos ataques estos ataques son legalizados todos estos vectores de ataques son legalizados por cambios en las leyes y existen obviamente porque se ha permitido pero están siendo legalizados así que las personas las poblaciones los individuos tienen menos y menos posibilidades de defenderse contra estos ataques pero bueno los sistemas de información en general los medios de comunicación y la propaganda como tal merece un tratamiento aparte tenemos el fenómeno de las redes sociales el fenómeno de las redes sociales está afectando todos los aspectos de nuestra vida yo creo que la mayoría de las personas está utilizando las redes sociales de una forma u otra y pues esto no solo nos está afectando nuestra vida está afectando nuestra psicología está afectando nuestra forma de pensar nuestra forma de ser e incluso nuestra mentalidad nuestros niveles de inteligencia inteligencia emocional está siendo afectada por las redes sociales y lo que es interesante es ver quién está controlando todos estos sistemas quién está controlando las redes sociales está controlada por las corporaciones por los gobiernos por los negocios de toda clase están controlando las redes sociales y para controlar estos sistemas están utilizando el marketing la psicología que obviamente utiliza la sexualidad si se dan cuenta la sexualidad también está involucrada en todos los vectores de ataque que estoy mencionando porque la fuerza sexual es prevalente en la vida humana así que las personas que están detrás de todos estos ataques lo saben esto no es un accidente esto no es una casualidad esto no es una coincidencia que la sexualidad permite todos y cada uno de los vectores de ataque que estamos mencionando y bueno asimismo estamos viendo como hay un alto grado de censura especialmente en los tiempos más recientes se ha incrementado la censura sobre cualquier información alternativa de manera que es absolutamente prevalente y especialmente prevalente en los medios de comunicación masiva en redes sociales que antes era más o menos libre podía uno decir lo que quisiera pero ahora las corporaciones que son dueñas de los medios de comunicación son dueñas de las redes sociales están impidiendo que se haya libertad de expresión entonces hay cada vez más y más censura el control el control sobre las personas es también cada vez más y más estricto y esto se logra a través de los medios de comunicación se controla a las personas a través de la propaganda se les dice qué es lo que deben pensar cómo deben pensar cómo deben comportarse qué es lo que deben creer qué es lo que deben odiar qué es lo que así es como se está generando todos estos problemas sociales a través de los medios de comunicación se está controlando la población y se está afectando quiero mencionar así mismo también el aspecto de la inteligencia artificial los robots y la automatización esto está afectando nuestra vida de una forma incremental la automatización como tal está disminuyendo la calidad y cantidad de trabajos que están disponibles para la población porque al ser automatizado muchas de las profesiones las personas ya no son redituables para los empleos así que termina siendo un caso de que las personas están simplemente trabajando en trabajos poco calificados con salarios cada vez más bajos encontramos también el problema de los robots los robots también están afectando nuestra vida diaria como parte de la automatización están tomando un papel preponderante en la producción de muchas cosas que son esenciales para nuestra vida diaria y tenemos además para complicar todo esto el desarrollo de la inteligencia artificial hay distintos reportes que están vamos a decir mencionando que la inteligencia artificial ya se hizo autoconsciente ya es consciente de sí misma y esto tiene toda clase de implicaciones económicas sociales y realmente de toda clase es posible que llegue a ser tan prevalente la inteligencia artificial en nuestro mundo que aún en el más inocuo de los escenarios llegará un momento en que las máquinas van a tomar todas las decisiones y el ser humano va a ser algo más que una especie de mascota no vamos a tener ningún rol social no vamos a tener ningún rol en la producción de bienes todo lo van a hacer las máquinas las decisiones las van a tomar las máquinas las producción la va a hacer las máquinas el hombre simplemente no va a tener nada que hacer va a ser simplemente un parásito y esto es lo que hace preocupante especialmente el crecimiento arbitrario y sin control de la inteligencia artificial que puede llegar a un momento en que la inteligencia artificial considere que el ser humano es innecesario y decide eliminarlo esto es un es una consideración que algunas personas han mencionado pero no se le ha tomado con la seriedad que hay no hay por ejemplo ley no hay una ley para regular la inteligencia artificial actualmente no existe no existe control está creciendo absolutamente sin control y esto es intencional por eso estoy mencionando todas estas áreas como vectores de ataque porque esto no es accidental además tenemos el monitoreo en nuestras vidas que actualmente es prevalente todos los sistemas que tienen información están siendo monitoreados quienes están monitoreando las corporaciones los gobiernos los negocios otras entidades con intenciones no muy positivas para la humanidad así que 100% estamos siendo monitoreados todo el tiempo estamos siendo espiados no tenemos vida privada nunca más y esto es cierto mientras haya un aparato electrónico enseguida de nosotros ese aparato es el espía todo lo que es electrónico realmente ahora es susceptible de manipulación es susceptible de infiltración y esto es esto es el estado del mundo en el que nos encontramos actualmente pasando al tema de la espiritualidad y la conciencia es otro de los vectores de ataque en el que nos encontramos vamos a mencionar el rol de los psicodélicos o enteógenos los enteógenos y psicodélicos les llama a sustancias que hacen una transformación de la percepción pero tienen una transformación positiva de manera que permitan a la persona que ingiere estas sustancias tener una experiencia espiritual por eso se les llaman teógenos porque buscan como encontrar a Dios de alguna manera una experiencia espiritual una experiencia religiosa con ciertas sustancias que se encuentran en plantas algunas son sintéticas unas pocas la mayoría de ellas son originadas en plantas unas pocas incluso en animales en un grado menor la mayoría son tienen origen vegetal y esto el ataque consiste en la ley a pesar de que las sustancias psicodélicas y enteogénicas tienen propiedades y beneficios para las personas son prohibidas así que la ley está impidiendo el acceso a las personas a estas sustancias que podrían despertar su conciencia que podrían tener beneficios incluso de tipo psicológico se pueden curar con sustancias psicodélicas o enteogénicas problemas de depresión problemas psicológicos de toda clase traumas incluso como se puede decir problemas de adicción adicción a drogas se pueden solucionar a través de psicodélicos o enteógenos así que pues esto es realmente demasiado evidente yo creo que la mayoría de los países estas sustancias son prohibidas a pesar de que no hay investigación la investigación misma sobre los posibles usos terapéuticos de los enteógenos y psicodélicos está prohibida entonces que más evidencia necesitamos de que esto es sistemáticamente un ataque contra la espiritualidad de las personas contra el desarrollo de las conciencias también así se está atacando obviamente la religión la religión de las personas en todos los aspectos de la sociedad tiene una ¿cómo se puede decir? se está atacando sistemáticamente la religión de las personas y se está promoviendo su polo opuesto que es el materialismo así que es importante ver aquí que si bien la religión está relacionada con Dios el materialismo está relacionada con el polo opuesto el materialismo realmente es el opuesto del bien es la contraparte del bien y esto estamos hablando de una forma absolutamente objetiva esto está comprobado el materialismo conduce a la destrucción del ser humano así que no podemos pretender que no está ocurriendo esto la ciencia asimismo está destruyendo la espiritualidad de la conciencia y la está destruyendo de distintas formas se busca parece que el único propósito de la ciencia es demostrar que Dios no existe en muchos casos y además la ciencia de una forma vamos a decir muy siniestra está promoviendo al materialismo está diciendo que todo tiene origen o puede ser explicado por algo científico y que Dios no tiene ninguna parte en la naturaleza ni en el universo y esto pues es realmente negativo porque ya no se puede confiar en la ciencia si la ciencia está actuando de forma sin objetividad vamos a decir asimismo la ciencia está utilizando la censura para atacar la espiritualidad ¿de qué forma la está usando la ciencia? por ejemplo la arqueología está negando el hecho de que hay civilizaciones anteriores a nosotros y esto ¿de qué forma nos afecta? pues nos está afectando desde el punto de vista que estas civilizaciones eran más avanzadas que la civilización actual y eran más espirituales que la civilización actual para dar un ejemplo se está censurando información sobre la existencia de gigantes que todavía se estuvieron en nuestro mundo hasta hace unos pocos cientos de años incluso todavía hay reportes de gigantes y los gigantes ¿por qué son relevantes? porque formaban parte de civilizaciones antiguas y estos gigantes tenían grande conocimiento espiritual grandes conocimientos inclusive científicos que están siendo suprimidos esta información está siendo suprimida oficialmente está siendo suprimida cuando antes se reportaba la existencia de gigantes ahora no se menciona absolutamente y esto es solo dar un ejemplo pero existe por ejemplo en la arqueología se niega que haya civilizaciones anteriores a la actual cuando esto es absolutamente demostrablemente falso hay numerosos ejemplos de tecnología que es anterior a la civilización actual hay incluso un reporte de una máquina que se encontró en la península de Kamchatka en Rusia y esta máquina se ha estimado que tiene una antigüedad de mil millones de años y fue encontrada en un estado petrificado en sus sustratos del suelo que permiten estimar su antigüedad alrededor de mil millones de años entonces si hace mil millones de años había máquinas es obvio que había civilizaciones en esa época entonces el ser humano es mucho más antiguo de lo que la ciencia actual quiere reconocer y eso no estoy diciendo algo que sea falso está demostrable existen casos que ustedes pueden documentarse buscar sobre ellos pero esto es obvio es obvio que existe una conspiración para atacar la espiritualidad del ser humano además tenemos toxinas productos químicos que afectan nuestra nuestra percepción nuestra percepción de manera que están afectando nuestra espiritualidad con toxinas hay productos químicos que afectan nuestra nuestra percepción del mundo nuestra espiritualidad y ellos saben que está afectando nuestra espiritualidad y sin embargo estas toxinas están presentes en muchos de los productos que consumimos diariamente y bueno pues eso es eso es realmente lamentable pero ese es el estado en el que nos encontramos actualmente quise mencionar a ustedes todos los todos los vectores de ataque para que entiendan que esto es algo sistemático si lo ven como algo separado pues no van a entender pero cuando lo vemos todo en su conjunto es realmente una conspiración y que es lo que se le llama una conspiración es un grupo de personas que están decidiendo atacar a otro grupo de personas o a un individuo así que estamos viendo aquí eso precisamente hay un grupo de personas las élites si les pueden llamar o otros grupos siniestros que se les puede mencionar que quieren destruir a la humanidad y esto es una guerra que tiene lugar en múltiples niveles y a qué me refiero con múltiples niveles que hay múltiples niveles de nuestra realidad que está demostrado que no conocemos ni siquiera nuestro mundo tridimensional al 100% hace poco hubo una investigación sobre un aparato óptico que tiene lentes lentes especiales que permiten ver cosas que el ser humano con sus ojos no puede ver y estamos hablando de cosas reales estamos hablando de cosas físicas que simplemente no podemos ver y que existen en nuestro mundo seres que hay en nuestro mundo aparentemente incluso aparatos sistemas vehículos que no podemos percibir con nuestra vista y que están interviniendo en nuestra realidad esto no es una conspiración está demostrado esto es una cosa científica hay aparatos que permiten ver este tipo de entidades que están en nuestro mundo no estamos hablando de otras dimensiones estamos hablando de nuestro mundo y tenemos que tomar en cuenta además la influencia de los extraterrestres los extraterrestres están involucrados en esta batalla en esta guerra que está teniendo lugar es una guerra contra la humanidad para destruirla pero los extraterrestres están en ambos lados de la batalla están ayudando a la humanidad y están contribuyendo a destruir a la humanidad así que hay extraterrestres positivos y negativos esto es obvio hay civilizaciones que están ayudando a la humanidad hay civilizaciones que están ayudando a destruir a la humanidad y esto estamos hablando solo de niveles físicos de nuestra realidad si nos vamos a la guerra multidimensional estamos hablando de niveles espirituales en que esta guerra está teniendo lugar esto no es solo a nivel físico esta guerra realmente es entre ángeles y demonios es una guerra del bien contra el mal y esto van a pensar que estoy exagerando pero es la realidad y finalmente los ángeles y los demonios están dentro de nosotros mismos obviamente pero también existen en el mundo en los mundos superiores existen extraterrestres extraterrestres que tienen características demónicas existen extraterrestres que tienen características angélicas y este es el momento decisivo para la humanidad tenemos que hacer algo para liberarnos del estado en el que nos encontramos aquí es el momento de decidir o me voy por el lado de los ángeles o me voy por el lado de los demonios pero no puedes ser cobarde ya no puedes ser un cobarde y ir a esconderte por allá porque si eres cobarde vas a ser destruido tienes que decidir o quiero ser ángel o quiero ser demonio pero es preferible ser demonio que ser cobarde honestamente así que este es el momento y la Gnosis está dándonos todas las herramientas para luchar contra todos estos ataques que están teniendo en este momento lugar la Gnosis nos da todas las herramientas para liberarnos nos da las herramientas para despertar nuestra conciencia y nos da realmente todas las herramientas y conocimiento para llegar al nivel de ángeles y realmente defendernos de todos estos ataques liberarnos porque aunque no querramos participar en esta guerra la guerra ya empezó la guerra ya empezó y no se puede detener va a llegar el momento en que esto va va a tener un punto final pero la guerra ya empezó así que no no podemos escapar de este momento esa es la realidad de nuestra vida y hay que tomar nuestra vida en nuestras manos eso es a lo que nos llama la Gnosis finalmente esta guerra es una guerra en la que buscamos guerreros finalmente tenemos que ser nosotros mismos nuestros guerreros para liberarnos para combatir porque ya no podemos permanecer indiferentes esta esta es la realidad de nuestro mundo y hay que hay que participar del lado que escojamos cada quien deberá escoger como quiere participar en esta guerra y bueno pues eso es todo lo que quería decir por el día de hoy díganme que es lo que opinan que es lo que piensan en la sección de comentarios como siempre quiero recordarles sobre la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido en la descripción de cada episodio incluyo información sobre distintas plataformas que pueden utilizar para apoyarme con donaciones si así lo desean pueden dar me gusta compartir el episodio en los medios sociales y suscribirse esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente gracias por ver este episodio un saludo